El chileno que canta música española Y a esos mamones de la policía Que me cogieron, que me tomaron Me fueron a dejar a la comisería Y yo por ser menor de edad A mí me dieron mi libertad Vivo en un barrio de Basililla Donde está la pasta y jalán pastillas Vivo en un barrio de batilones Que fuman los borros con dos co J salen Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele. Con un gorrito en la mano yo me lo li, oh. Con esa raya de coca que me me ti, oh. He dado más de mil tirones, no me he cogido. No tengo miedo, lo voy a matar A esos mamones de la policía Que me cogieron, que me tomaron Me fueron a dejar a la comisaría Y yo por ser menor de edad A mí me dieron mi libertad Vivo en un barrio de Basililla Donde está la pasta, hija, las pastillas Vivo en un barrio de Basililla De fumar los porros con dos porros Buena, parce Bien, bien Pégale ahí Suave Eso, bien, bien, sabroso